A más de 15 meses de los sismos de septiembre de 2017, en la Ciudad de México todavía hay 140. 40. Planteles educativos que siguen en obras de reconstrucción, afirmó él el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Capital, AFCM, Luis Humberto Fernández Fuentes. En conferencia de prensa, el funcionario dijo que tras los sismos, 1980 planteles educativos sufrieron algún tipo de daño, y a pesar de que ya pasó más de un año, hay 140 escuelas que siguen sin recuperar la normalidad de que se tratan las tandas para el bienestar de AMLO, afirmó que al llegar esta administración encontraron un gran retraso en los trabajos de reconstrucción. Por tal motivo, ya trabajan con el Gobierno de la Ciudad de México para diseñar un plan de reconstrucción con el objetivo de que para el próximo ciclo escolar ya todos los niños estén en sus escuelas como antes de los sismos. Dicho plan será presentado de manera conjunta entre las autoridades locales y federales muy pronto. ¡Suscríbete al canal!